Pues mi historia, chicos, es volar todo en pedazos. Por favor, Vinny, sé franco con él. Mi familia tenía una florería. Allí vendíamos rosas, claveles, girasoles y todo eso. Un día estaba haciendo unos tres mil ramilletes de flores para un baile. Bien, de esos que las chicas se ponen aquí. Y todo el mundo llega, ¿dónde está? ¿Cuándo está? Combina con mi vestido. Una pesadilla. Y luego, en la casa de al lado había una fuga de gas o algo así y ¡boom! Nomás lavandería china. Salí volando por la ventana de enfrente. Para mí fue como una señal del cielo. Mi vocación estaba en el boom.